Continuamos, gracias por estar en nuestra sintonía. 950 familias recibieron el año 2013 en diferentes albergues de San Marcos mientras esperan el proceso de construcción después del terremoto de noviembre del año pasado. Desde el más pequeño hasta el más grande, quienes aún permanecen en albergues derivados del terremoto del 7 de noviembre esperan que este nuevo año les traiga lo más anhelado, la reconstrucción de viviendas. Aquí siempre estamos sufriendo todavía nosotros y no tenemos nada de solución para dónde nos podemos ir porque todavía nos falta arreglar nuestras casetas y por ese motivo todavía estamos aquí. No tenemos dónde ir a vivir porque todavía en nuestra casa no lo hemos compuesto ni aquí aguantando frío, aguantando gripe porque no tenemos posibilidades todavía para componer nuestra casita. Frío, sin dinero y supuestamente abandonados por el gobierno, así cerraron el 2012 pero confiados en la reconstrucción les queda aún permanecer en los albergues. En este 2013 esperamos que Dios los bendiga a todos nosotros que sufrimos esto y que el gobierno actúe rápido y levanten la caseta para acá, que el 2013 lo empezamos con un pie derecho y para que todos estemos bien en paz y en armonía este año. Quiera o no, todos nosotros pues somos de escasos recursos, no tenemos cómo levantar nuevamente nuestro hogar y quiera que no pues la vamos a pasar por un lado, la pasaremos tranquilos pero por otro no. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera.